Comunismo. Historia de una ilusión. El colapso. Baikonur, 4 de octubre de 1957. La Unión Soviética pone en órbita el primer satélite alrededor de la Tierra. Le llamaron Sputnik. Un discreto pitido procedente del espacio exterior alarma al mundo occidental, que teme que los cohetes utilizados para lanzar el satélite puedan transportar bombas atómicas. 1961, la siguiente señal de alarma. Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en ir al espacio. Para Nikita Khrushchev eso demuestra la superioridad del comunismo. Khrushchev creía en el comunismo de la misma forma en la que los cristianos creen en el cielo. Decía que podíamos construir una sociedad muy efectiva. Nikita Khrushchev nació en 1894 en Ucrania, en el seno de una familia campesina pobre. Sus abuelos eran siervos. Un maquinista que se une al Partido Comunista en 1918. Tras sus estudios en la Academia del Partido, su carrera avanza rápidamente bajo el mando de Stalin. Como secretario del Partido de Moscú, Khrushchev se dio a conocer supervisando la construcción del sistema de metro, que se completó en un tiempo récord. Khrushchev participa en el terror de Stalin y se une al corazón del poder, el politburo del Partido Comunista de la Unión Soviética, el Pekus, en 1939. Como comisario político del partido con el rango de general, juega un papel importante en la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando en marzo de 1953 muere Stalin, Khrushchev, miembro de todos los órganos del partido, gana la batalla por su sucesión. Khrushchev no era el prototipo del ciudadano ruso. Si quieres ser un líder como Mao o Stalin, no debes hablar. Tienes que hacer acto de presencia una vez al año, decir algo que nadie entienda, para que luego todos discutan lo que tú tienes en mente, porque eres más listo que los demás. En el XX Congreso del Partido, en 1956, Khrushchev sorprende a todo el mundo denunciando los crímenes de Stalin. Se liberaron y rehabilitaron cientos de miles de prisioneros del archipiélago Gulag. La segunda parte de la revolución de Khrushchev fue su negativa a participar en la explotación sin límite de su propio pueblo. Stalin creía que el pueblo soviético debía, ante todo, producir y no consumir. El consumo era considerado burgués. Khrushchev legitimó el consumo. Nikita Khrushchev quería mejorar el nivel de vida general. Khrushchev hizo lo posible porque se incrementase la producción en todos los segmentos. Fomentó el cultivo de nuevos campos para uso agrícola en todas partes. Khrushchev intentó no solo alcanzar los niveles americanos, sino superarlos. El maíz comunista doblaba en tamaño al maíz capitalista. Dijo a los estadounidenses en uno de sus discursos. Vais por delante de nosotros. Sois más efectivos. Vamos a aprenderlo todo de vosotros. Y luego, o os unís a nosotros, o os diremos adiós. Khrushchev tenía un don natural. Tenía una memoria fantástica. Y comprendía lo que estaba sucediendo con mucha rapidez. Pero Khrushchev fue un claro ejemplo de cómo el poder absoluto corrompe por completo a un político. Viena, junio de 1961. Los dos hombres más poderosos del mundo hacen una glamurosa aparición. El joven y recién elegido presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev, jefe de gobierno y del partido soviético, se reunían por primera vez. Desmoralizado por el fracaso de la invasión cubana de Bahía Cochinos, la actitud de Kennedy es reservada. Khrushchev toma la ofensiva y repite su petición de que los aliados occidentales se retiren de Berlín. Solo dos meses después de la cumbre de Viena comienza la construcción del muro de Berlín el 13 de agosto de 1961. Se cierra la brecha del telón de acero que permitía a miles de personas escapar cada día hacia Occidente. La construcción del muro de Berlín fue desde luego una derrota para el sistema, porque el muro demostraba que no se podían proteger a sí mismos y que no le resultaban atractivos al pueblo. La élite ya se había ido en 1961. Si no hubiesen cerrado esa vía de escape también se habrían ido todos los demás, lo que resultaría intolerable porque seguían creyendo en la construcción de su estado socialista. Por eso construyeron el muro, que se ajustaba a la lógica de ese experimento comunista tan particular. Occidente no efectúa ningún ataque. Khrushchev sigue en su línea de confrontación. Khrushchev ofrece su apoyo a varios movimientos de liberación y se presenta a sí mismo como líder del tercer mundo. Khrushchev utiliza a Naciones Unidas como foro político. ¡Bienvenido a la revolución cubana! ¡Bienvenido a la revolución cubana! ¡Fedel Castro! La política de boicot estadounidense conduce a Cuba al rincón comunista. Khrushchev quería ser respetado como un igual y presionó a todos los presidentes norteamericanos. El presidente Eisenhower, el presidente Kennedy, fue una de las razones de la crisis de los misiles en Cuba. Quiero ser un igual. Y los norteamericanos no querían hacerlo voluntariamente. Por lo tanto lo hicieron bajo la presión de Khrushchev. En octubre de 1962, aviones espía americanos fotografiaron bases de misiles en Cuba. Kennedy impone un bloqueo naval. La crisis se intensifica. Ambas partes se preparan para una guerra nuclear. El mundo está al borde de la aniquilación. En el último instante, Kennedy y Khrushchev logran llegar a un acuerdo secreto. Los barcos soviéticos cargados con misiles invierten el rumbo. A cambio, Estados Unidos accede a retirar sus misiles nucleares de la frontera turco-soviética en un plazo de seis meses. El peligroso silencio entre los dos líderes se salva gracias a la instalación de una línea de telex. El famoso teléfono rojo. Las figuras más poderosas del mundo se dedicaban una vez más a juegos pacíficos. Aquí vemos a Nikita Khrushchev jugando al badminton con el secretario de Estado estadounidense Dean Rush. Pero la carrera económica con Occidente había fracasado. Khrushchev reconoce que una economía controlada centralmente es demasiado difícil de manejar. Sus ambiciosos proyectos políticos no tuvieron éxito. Tras una sucesión de fracasos en la agricultura, Khrushchev se ve obligado a comprar trigo al enemigo capitalista. Perdió prestigio. No quiero decir que Khrushchev perdiese prestigio personalmente, pero la Unión Soviética sí. Muchos miembros del partido de la denominada democracia del pueblo sentían lo mismo. Y creo que esa fue una de las razones por las que fue destituido. Entonces fue cuando comenzaron las reformas. Quería la descentralización y proporcionarles la mayor parte del poder a los dirigentes y reducir sus relaciones con el Estado solo mediante el pago de impuestos. Podría haber sido un primer paso hacia la economía de mercado. Ingenieros, fábricas en la Unión Soviética, imposible. Esa idea de un plan centralizado, donde se suponía que debíamos planear las cosas hasta el último detalle, era completamente absurda. Esperábamos convertirnos en autónomos, y eso no era posible. Y como añadido, la incompetencia de los oficiales del partido. Llegado a ese punto necesitábamos expertos. Intentar hacer planes cuando las cifras básicas ascendían a decenas de miles de millones. ¿Cómo podría alguien hacer eso? Se estaba hablando de reformas económicas de largo alcance. No solo necesariamente de privatización, sino de otras cosas también. Y realmente sin ellas, la economía soviética se iría a la bancarrota. Y toda la burocracia estaba en contra de eso, porque comprendían que debían tener el control. Y querían estabilidad, estabilidad y la certeza de que ocuparían sus puestos hasta que muriesen. Por lo tanto, querían que se le sustituyese. Para celebrar su 70º cumpleaños, en abril de 1964, a Nikita Khrushchev se le concede la mayor condecoración del país. Héroe de la Unión Soviética. La ceremonia de condecoración la dirige Leonidas Brezhnev, que al mismo tiempo también planea un derrocamiento. Solo seis meses después, en octubre de 1964, llega la hora. Khrushchev es expulsado del poder. Los que lo apartan de sus funciones son los antiguos estalinistas o neoestalinistas, los burócratas y los privilegiados. Porque quería ir demasiado lejos. La Unión Soviética era una sociedad de clases y no le interesaba sacrificar sus privilegios. Leonidas Ilyich Brezhnev es el nuevo y poderoso líder. Nacido en 1906 en Ucrania, hijo de un trabajador de la siderurgia, toma el clásico rumbo de convertirse en un oficial del partido. Después del derrocamiento de Khrushchev, es nombrado secretario general del Partido Comunista. Brezhnev redime a Stalin y garantiza puestos y privilegios. Su poder se basa en la máquina del partido y en el ejército. Restituye y extiende la presencia militar soviética en África y en Asia. En Vietnam, Brezhnev ofrece su apoyo al Vietcón comunista contra la invasión de las tropas estadounidenses. La guerra de Vietnam. El constante bombardeo estadounidense y la elevada cifra de víctimas civiles vietnamitas provocan protestas en todo el mundo. Ho Chi Minh, Che Guevara y Fidel Castro se convierten en símbolos de la protesta estudiantil contra la guerra de Vietnam y el sistema capitalista. Empiezan a leer a Marx y a Engels y a creer en un futuro socialista. Mostraban simpatía con la causa del tercer mundo, pero la mayoría lo que anhelaba era cambio, movimiento, nuevas experiencias, nuevos horizontes intelectuales. Y por ese motivo no se referían al marxismo, sino al marxismo de la primera época, a la concepción romántica de Marx. Para mí fue un fenómeno. Entonces era joven. No alcanzaba a comprender cómo alguien que vivía en el Berlín occidental, a pocos kilómetros de la República Democrática Alemana, pudiese seguir creyendo en el marxismo o incluso en el comunismo. El movimiento estudiantil de 1968 se definía perfectamente con su propio eslogan, no confíes en nadie mayor de 30. Lo que dejaba claro que era una rebelión contra la generación de sus padres. No eran comunistas, simplemente eran necios. No somos unos peones inútiles de la historia, incapaces de tomar el destino en nuestras manos. Podemos modelar el mundo de una manera nunca vista. Un mundo que no sepa lo que es la guerra, en el que no exista el hambre y que no exista en todo el planeta. Es nuestro cambio histórico, debemos dejarlo pasar. No soy un político de carrera, pero somos personas que no queremos que este mundo continúe así. Y esa es nuestra lucha. Vivíamos en una sociedad completamente osificada, con todas esas organizaciones importantes atrincheradas en esa rígida sociedad de posguerra. Y con esto quiero decir que todos los partidos estaban cómodamente establecidos. Y la juventud estudiantil de Varsovia, de Berlín o de Frankfurt, no quería conformarse con eso. Quería un cambio. Por supuesto, no teníamos ni idea de que el cambio tardaría 30 años. Y que no se llevaría a cabo en el lado capitalista, sino en el lado post-stalinista. Al final, mucho de lo que pedíamos entonces se hizo realidad. Pero no sucedió en Occidente, sucedió en el Este. En Checoslovaquia, el pueblo también soñaba con una sociedad más libre y justa. La primavera de Praga se convierte en un símbolo del socialismo con cara humana. Las reformas democráticas de Alexander Dubček son recibidas con entusiasmo por los checoslovacos. En julio de 1968, Leonidas Brezhnev llega a Bratislava para una reunión del Pacto de Varsovia. Y pide que los camaradas checoslovacos retomen el camino soviético del socialismo. Los líderes soviéticos luchaban rigurosamente contra cualquier intento de los estados satélites. Que era, como se les llamaba entonces, por desligarse del bloque. Y no toleraban nada que pudiese poner en peligro el comunismo en su doctrina pura. Brezhnev, que era contrario a cualquier reforma, y que temía que si algo cambiaba, afectaría a la Unión Soviética, intentó paralizar esas cosas. 21 de agosto de 1968. Las tropas del Pacto de Varsovia entran en Praga. El gobierno checoslovaco condena la invasión como una violación de las leyes internacionales. Pero no obstante dice al ejército y al pueblo que no opongan resistencia. Pero el pueblo hace frente a los tanques. La primavera de Praga finaliza de forma violenta. De manera retrospectiva, la Unión Soviética justifica sus actos con la doctrina de Brezhnev. El deber común de todos los miembros del Pacto de Varsovia de defender el socialismo. Tras la ocupación soviética de Checoslovaquia en 1968, escribí e hice público que ese era el inicio del fin del sistema soviético. Porque eso significaba que ahora era un sistema basado enteramente en la fuerza militar y en la represión burocrática. No se debería olvidar nunca, aunque algunos lo hagan hoy en día, que la Unión Soviética tenía un enorme arsenal de armas nucleares. Eso significa que todas esas críticas contra Occidente por no intervenir ante unos crímenes tan horribles, deberían tener en cuenta que esa intervención terminaría con una guerra mundial y con la muerte de millones de personas. Existió un peligro. Y todos vivíamos conscientes de ese peligro. Y era enormemente importante mantener una postura. Una postura militar que no les proporcionase a los líderes soviéticos ni el más remoto grado de confianza en que pudiesen ganar una guerra nuclear. Ambas superpotencias contaban con armas nucleares capaces de destruir el mundo varias veces. Un país no podía atacar al otro sin el riesgo de su propia caída. Esa superabundancia de armas se denominó la balanza del terror. Y se suponía que su fin era garantizar la paz durante la Guerra Fría. La mayor concentración de armas se encuentra en los dos estados alemanes, el campo de batalla nuclear más apropiado. El nuevo gobierno alemán bajo el mando de Willy Brandt estudia las posibilidades de terminar con la confrontación entre los sistemas. El comunismo se basa en dos pilares. El primero es el poder militar, tanques y misiles. El segundo es la ideología. Son los medios para evitar que todo se derrumbe. Por lo tanto, si se quiere hacer algo respecto al sistema soviético, hay que asegurarse de que el primer pilar no es o ya no será peligroso. Es decir, reducción de armas, restricción y eliminación de armas para reducir o eliminar el factor amenaza. Y el segundo factor, la ideología, es algo de lo que solamente los socialdemócratas se pueden encargar. Y eso constituía la base hipotética sobre la que actuábamos. Pero Willy Brandt decía, tenéis que guardar silencio. No podemos permitir que nadie de fuera sepa que tenemos esta concepción en mente de no ser así, dirían, están locos y no son consecuentes. Si tomamos la famosa fórmula de Egon Barr, el cambio a través de un acercamiento, ello también significa o implica la posibilidad de cierta convergencia. En otras palabras, una primavera de Praga exitosa. El socialismo se volvería más humano y el capitalismo también se volvería más humano. Y creo que esta concepción animó a personas como Gorbachev porque también creían en ello a su manera. Esto quiere decir que la Ostpolitik en cuanto a todas sus ilusiones fue provechosa y aumentó las ilusiones útiles de Gorbachev. La Ostpolitik también significa reconciliarse a un nivel personal, algo que se demostró abiertamente en el verano de 1971. Leonidas Brezhnev y Willy Brandt se mostraron al mundo en un relajado viaje en barco por el Mar Negro. Ambas partes perseguían intereses diferentes. La Unión Soviética buscaba la ratificación de las fronteras de la posguerra. El negociador alemán Egon Barr quería concesiones humanitarias, sobre todo para el pueblo de la RDA. Se firman los tratados del Este, un exitoso equilibrio de intereses, incluso más allá de las fronteras ideológicas. Después de sus charlas con Brezhnev, Brandt comprendió que en términos de ideología básicamente eran cínicos. Ya no eran creyentes auténticos. Pero, por supuesto, utilizaban su ideología como un instrumento de poder, un instrumento de dominación, un instrumento de disciplina. En China, Mao Zedong hace cumplir su culto personal. La ambición de Mao convierte a China en el rival principal de la Unión Soviética dentro del bloque socialista. Ambas partes se acusan mutuamente de traicionar al comunismo. En el río Usuri, en la frontera chino-soviética, los dos hermanos socialistas se apuntan mutuamente con las armas. Mao y los chinos pensaban que eran más grandes y que su sangre revolucionaría fresca, les permitiría ser los líderes del mundo comunista. Y repito que el comunismo en aquella época no era más que una etiqueta. Era una lucha por ser el líder del tercer mundo. Mientras la política exterior de Mao se afana por conseguir el papel dominante en el tercer mundo, el partido comunista chino le desafía. Él moviliza al pueblo contra los funcionarios del partido comunista. Su reforma económica fracasa. Hay que pensar en ello como una guerra civil gigante. Por supuesto, se llevaron a cabo uno o dos juicios públicos, pero se trató de una guerra civil con masacres horribles y también otros juicios menores, no comparables con los juicios de Stalin. Y en cierto modo, algo incluso más brutal que lo que sucedió en Moscú. Tras la muerte de Mao Zedong, en China se produjo otro cambio radical. Deng Xiaoping logró triunfar allí donde fracasó Nikita Khrushchev después de la muerte de Stalin. Con la lenta introducción de zonas empresariales libres, Deng llega a descentralizar la economía de acuerdo al modelo de la economía de mercado. Al mismo tiempo, el partido comunista se aferra a su poder. Una vez le dije a Deng Xiaoping, medio en serio, medio en broma, os llamáis a vosotros mismos partido comunista, pero en realidad sois un partido basado en confucio. Hablábamos en inglés y él me dijo, ¿so what? Lo que seguramente quería decir, que no le importaba. En la Europa Occidental, los comunistas también volvían la cara a la Unión Soviética como modelo. El partido comunista italiano, bajo Enrico Berlinguer, se muestra particularmente firme a la hora de mantener su compromiso con la democracia parlamentaria. En algunas sociedades europeas, los comunistas se dieron cuenta con naturalidad de que no tendrían éxito si se les veía como simples compañeros de viaje o accesorios de Moscú. y por ello intentaron encontrar una dirección nacional que en una sociedad europea occidental debía ser diferente a la del Imperio Soviético. Era importante ser más autónomo, más independiente, tener una visión propia de la democracia y del socialismo. y eso constituía un rechazo implícito de los dogmas de la Unión Soviética y del denominado socialismo verdadero. Los comunistas franceses bajo la dirección de Georges Marché continúan su adhesión a la dictadura del proletariado. Resultado, el partido comunista francés se vuelve inconsecuente. Estábamos convencidos de que la única consecuencia, la posible consecuencia de desligarnos de la Unión Soviética era unirnos a la socialdemocracia. Helsinki, agosto de 1975. La conferencia sobre la seguridad y cooperación en Europa, conocida por las siglas CSCE. Esta conferencia cambiaría el mundo. Brezhnev había alcanzado un objetivo clave post-1945 en la política exterior soviética. Todos los estados miembros de la OTAN reconocen sus fronteras de la posguerra por un precio que no le parece demasiado alto. Una de las intenciones de la OSPOLITIK y de la INTENTE y ciertamente no la menos significativa era crear en el este y para el este un espacio para respirar y un poco de libertad para debatir. Eso se llevó a cabo con el acta final de Helsinki. eso debilitó los sistemas porque de repente todo el mundo aprobaba el paquete completo de declaraciones y cosas que en realidad iban contra su naturaleza. Tras años de preparación 35 líderes de Estado y de gobierno firman el acta final de la CSCE. Su principio reconocimiento y seguridad de las fronteras a cambio de garantizar los derechos humanos. El texto del tratado debía publicarse en los periódicos con todos los países signatarios. Esta condición permitía a los ciudadanos de cualquier lugar leer el catálogo de derechos que su país se había comprometido a mantener. Eso significaba que el pueblo podía remitirse a esos documentos una vez que habían sido publicados en los periódicos. Todos los movimientos de derechos civiles y disidentes se basaban en ellos o abandonaban después de Helsinki en 1975. Con respecto a los disidentes yo diría para empezar que el análisis que hicieron en los años 70 fue acertado lo cual asumía que el comunismo no se podía reformar desde arriba y que sólo se podía destruir desde abajo. Destruir a través de una evolución pacífica. A lo largo de todo el bloque del este el pueblo hizo rápidamente uso de los nuevos derechos otorgados en el acta final de Helsinki. En Checoslovaquia un grupo de disidentes que rodean a Ajiri Hayek y a Baklav Havel firman la Carta 77 en la que hacen pública sus peticiones. La reacción de los poderes comunistas es la represión. El número de prisioneros políticos aumenta. Después de Helsinki la opinión pública observa con mucha atención cómo trata el aparato del Estado a los disidentes. Los arrestos y el exilio llegan sin previo aviso especialmente el de los activistas de los derechos humanos conocidos internacionalmente. La KGB intenta aislar del mundo exterior al premio Nobel de física Andrei Sakharov. El escritor Alexander Solzhenitsyn es expulsado de la Unión Soviética. Las críticas públicas al sistema no están permitidas bajo el gobierno de Brezhnev. Los rusos llaman a esta época los años pesados pero fue una época en la que incluso el ruso medio gozaba de cierta modesta riqueza y podía recoger frutos de la civilización tales como un frigorífico una radio un televisor incluso un coche. Pero al final del periodo de Brezhnev era difícil no notar el desfallecimiento. El sistema no funciona ya no suministra esos modestos artículos de lujo y ahí está Afganistán. Afganistán 1979 cuando el régimen comunista amenaza con colapsarse los tanques soviéticos se ponen en movimiento una vez más. La invasión del ejército soviético se condena en todo el mundo como un acto de agresión. Se reanuda el enfrentamiento entre este y oeste. Los costes enormes que conlleva la guerra arruinan la economía soviética. Los estadounidenses bajo la presidencia de Carter comienzan a desarrollar sobre una docena de nuevas tecnologías militares y nosotros reaccionamos con nuestros propios programas. El presupuesto para la sanidad se recortó en un 40%. Los gastos para cultura escuelas etc. en un 30%. Ahí fue donde comenzó la agonía de la sociedad y del Estado. Hacer cola se convierte en una ocupación a jornada completa. Incluso el abastecimiento más básico supone un problema. Hay estanterías vacías por todas partes. La economía de la escasez paraliza todo el bloque del este. Mientras la informática hace estallar la tercera revolución industrial en Occidente los líderes soviéticos intentan aislar al país de cualquier influencia externa. Ya se quejaban de que en Occidente cualquier chico podía jugar con un ordenador mientras que ellos solo tras muchos exámenes y con más edad podían entrar en contacto con las máquinas. La integración de la informática en la vida cotidiana por no hablar de la militar que había en Occidente no existía para ellos. Eso requería un espíritu de libertad. Una sociedad moderna y la sociedad rusa era al fin y al cabo una sociedad moderna no permite que le den órdenes continuamente y las reglamentaciones y las imposiciones eran la esencia del breznevismo. A finales de los años 70 surge la resistencia en Polonia contra el gobierno. Los trabajadores hacen huelga. La resistencia en Polonia tenía mucho que ver con la fuerte posición de la Iglesia Católica y también con la particularidad de que los polacos tenían un obispo que había sido elegido papa. En 1979 el papa Juan Pablo II visita su país natal. Allí a donde va lo recibe una multitud de entusiasta. sin papa polaco no hay Gorbachev ni revolución de terciopelo en 1989. Con toda certeza sin el papa y sin su visita a Polonia en 1979 la ruptura del régimen y la experiencia que condujo a solidaridad no habría tenido lugar. La visita del papa inspira un nuevo movimiento de oposición. Los trabajadores del muelle de Lenin en Gedans inician uniones independientes que se agrupan bajo el nombre de Solidarnox Solidaridad bajo el liderazgo de Lesh Valesa. Las diferentes voces de los grupos disidentes reclaman los derechos garantizados en Helsinki convirtiéndose en un movimiento de masas que lucha por la autodeterminación. Sin Solidaridad no tendríamos a Gorbachev ya que la premisa de la política europea de Gorbachev era no se puede seguir así en Europa del Este tenemos que cambiar algo de base en Europa del Este. Mikhail Gorbachev se convierte en miembro del Polisburó del Partido Comunista de la Unión Soviética aún no había cumplido los 50 años. 1982 el desfile conmemorando el 65 aniversario de la revolución Gorbachev es con mucho el más joven entre los por otra parte grises funcionarios marcado por los años y una grave enfermedad el líder del Estado y secretario general del PQS Leonidas Brezhnev muere poco después. en los siguientes tres años sus dos sucesores también mueren Yuri Andropov y Konstantin Cherneko la elección de un Mikhail Gorbachev de 54 años como secretario general parece liberadora Gorbachev hijo de un conductor de cosechadora estudió derecho en Moscú de camino al desfile del primero de mayo con su familia Gorbachev es ahora el hombre más poderoso de la Unión Soviética el pueblo tiene sus esperanzas puestas en él en mi primera charla con Gorbachev él sacó a relucir que la idea de comunismo debía ser liberada del viejo bagaje que suponía el legado de Stalin liberada de los crímenes cometidos bajo las estructuras que Stalin había levantado por lo tanto las ideas de Lenin volvían a parecer muy atractivas no hay duda de que Gorbachev quería resucitar el comunismo ideal de la manera en que Lenin lo había planeado originalmente y Gorbachev pensaba que él sería capaz de hacerlo en lo más profundo Gorbachev era un hombre de la primavera de Praga creía en un socialismo con cara humana creía que el comunismo se podía reformar y sin esa ilusión seguramente no habría llegado tan lejos la persecución de disidentes finalizó el 15 de diciembre de 1987 le enviaron dos electricistas a Saharov le instalaron un teléfono y le dijeron mañana recibirá una llamada y recibió una llamada la de Gorbachev para decirle quiero disculparme por el liderazgo anterior y puede volver a Moscú mañana con la liberación de Saharov y de otros prisioneros políticos Gorbachev ganó muchos puntos tanto dentro como fuera del país los campos para prisioneros políticos se cerraron algunos como el PERM 36 se convirtieron en museo el estilo político también cambia Gorbachev busca el contacto directo con la gente hace campaña política en las calles creo que no existe ninguna transformación de sistema en toda la historia de la humanidad comparada a la de la Unión Soviética con sus 240 millones de habitantes en aquella época era uno de los países más grandes del mundo a mediados de los años 80 Gorbachev se enfrenta al desafío de cambiar tanto el sistema económico como el político al desafío de introducir elecciones libres febrero de 1986 el vigésimo séptimo congreso del partido comunista de la Unión Soviética Gorbachev hace una aparición espectacular glasnot y perestroika eran su eslogan transparencia y cambio los diputados del partido están embelesados en el aire hay un sentimiento de optimismo en aquel momento Gorbachev era el mejor de nosotros acabó con la guerra fría redujo la amenaza nuclear fue un gran cooperador y opositor fue el último bolchevique del siglo XX el presidente Reagan quería lo mismo y era un anticomunista muy motivado ideológicamente con respecto a Reagan era un anticomunista inflexible inflexible en cuanto que pensaba tenemos no sólo la responsabilidad sino también la oportunidad de acorralar a la Unión Soviética en una carrera armamentista hasta que empiece a chillar y eso fue lo que hizo pero fue lo suficientemente listo como para hablar como un guerrero frío y tomar decisiones como un político de la entente reykjavik reykjavik supuso el punto decisivo entre Washington y Moscú con entusiasmo y rapidez Gorbachev avanza en su política exterior en 1986 se produce un encuentro decisivo con el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan en reykjavik uno de los principales problemas del gobierno soviético es la presión feroz de los Estados Unidos para que se modernice tras años de carrera armamentística comienza a hablarse en serio de una reducción de armas reykjavik es solo el comienzo del amplio recorrido diplomático de Gorbachev es un virtuoso de la escena internacional sobre todo de Naciones Unidas con sus propuestas para la reducción de armas fuerza la decisión del presidente de los Estados Unidos pero Mikhail Gorbachev también se encuentra bajo presión debe sanear el presupuesto de su gobierno eliminando unas armas decisivas y los gastos bélicos si Afganistán desde 1979 las tropas soviéticas estaban involucradas en una guerra injustificada y agresiva al ocupar Afganistán las palabras de Gorbachev todavía resuenan hoy en día Afganistán es una herida abierta lo que el secretario general estaba diciendo era lo siguiente lo que hicieron mis perdecesores traicionó al pueblo soviético y al comunismo y condujo a una derrota terrible Gorbachev dijo en 1988 Afganistán se ha terminado las tropas vuelven a casa las imágenes del regreso de las tropas impulsó la reputación de Gorbachev dentro y fuera del país fracasó fracasó en términos de política interior tenía que ser así porque no existe ningún libro de texto que diga cómo convertir una economía manejada por el Estado con muchas dificultades en una economía social de mercado pronto nos dimos cuenta de que no tenía un sistema un programa su tesis era ataca primero y mira luego alrededor y después dijo es lo que dijo Lenin una vez una pequeña confusión Lenin no lo dijo lo hizo Napoleón a finales de los 80 Gorbachev me invitó a que hablásemos le dije que debía tener cuidado con su política monetaria y con el incremento del volumen del dinero le cité las cifras del volumen monetario soviético de un año y del año siguiente y él me dijo oh camarada Smith en Moscú nunca nos hemos ocupado de esas cosas lo que era un auténtico disparate me di cuenta enseguida de que simplemente era incapaz de comprender ciertos problemas creo que sus intenciones eran buenas pero que no fue un reformista fuerte y firme como por ejemplo Deng Xiaoping la manera en la que suprimió la economía de mando sin preocupación alguna arruinó nuestra economía de una vez por todas vendió nuestras reservas de oro al final de su administración estábamos prácticamente sin reservas de oro el ocupante del Kremlin se encuentra cada vez bajo más presión la gente protestaba en las calles algunos pedían una ejecución todavía más rápida de las reformas otros el regreso al viejo orden los mineros hacían huelga reclamando sus sueldos pero también sus derechos democráticos para la unión soviética para Rusia Gorbachev es una persona destructiva es un virtuoso un actor todo el mundo pensaba que era totalmente capaz de adaptarse podía representar tanto comedia como tragedia no sé decir cómo llegó Gorbachev a la conclusión de que Lenin también debía ser abolido Gorbachev como cualquiera formado por el KGB creía lo que decían los informes del KGB todos tenían una personalidad soviética sonriente todos creían en el ideal soviético y las naciones no eran más que simples detalles y él lo creía realmente pero cuando tomó la democracia en serio afirmó necesitamos la democracia como el aire que respiramos eso lo leí yo en Moscú en los primeros años de Gorbachev subestimó el hecho de que la democracia también podía ser altamente explosiva combinada con el nacionalismo necesitamos la democracia como el aire que respiramos le dije a Billy escucha el viejo conflicto se ha terminado ya no era la dictadura del proletariado sino la democracia como el aire que respiramos es decir que el líder de los comunistas aceptaba el acuerdo de base de la socialdemocracia eso también implicaba perder poder y Billy replicó cállate no queremos causarle más problemas al chico de los que ya tienen en 1988 Gorbachev abandona la doctrina de Brezhnev eso significa que la Unión Soviética renuncia a su prerrogativa de intervenir en todos los países socialistas unos meses más tarde se produce la revolución de terciopelo en la mayoría de países del bloque del este los gobiernos comunistas son derribados de forma no violenta en casi todas partes es el fin del imperio soviético el 7 de octubre de 1989 la RDA celebra el cuadragésimo aniversario de su creación el invitado de honor el jefe del partido soviético Mikhail Gorbachev los líderes de la RDA se aferran a los antiguos rituales pero en las calles se forman protestas aquí también Gorbachev es un faro de esperanza no puedo decir que sintiese algo diferente al resto del país o al resto del mundo en aquella famosa tarde del 9 de noviembre de 1989 me fui a casa porque no sucedía nada en el parlamento alemán una agenda aburrida y me sorprendí cuando encendí la televisión y vi a la gente bailando en el muro entonces sonó el teléfono era Billy llamando del parlamento y preguntando ¿sabes lo que está pasando? ¿sí? sorprendido ¿verdad? sí ¿esperabas algo así? no un mes después cae el muro de Berlín Gorbachev no quería entregar su imperio comunista no era un traidor Gorbachev era comunista pero no tenía un concepto claro y efectivo de cómo reformar el comunismo por ello acabó siendo el rey asediado que abre sus puertas al enemigo una cosa hay que reconocerle fue diferente de Pedro el Grande diferente de Lenin diferente de Stalin no era una persona despiadada y por ese motivo Mikhail Gorbachev evitó millones de muertes deberíamos estar agradecidos aunque no haya sido un gran hombre de estado creo que nuestra actitud hacia Gorbachev fue ambigua por una parte nos enfrentamos a él e intentamos que entrase en razón y por otra parte seguíamos creyendo en él pagamos un gran precio por ello sobre todo nuestra patria por supuesto que no fue un gran hombre de estado no se puede decir que fuese un gran hombre de estado ya que destruyó su propio país es una figura trágica pero si miramos a esa época cuando las circunstancias del país lo llevaron a acercarse a una revolución es difícil decir quién lo habría hecho de otra forma el estado el estado ruso podía permanecer poderoso o omnipotente sólo mientras la población se identificase con el estado y sus valores en cuanto la población volvió la espalda a los valores de su propio estado se derrumbó como un castillo de naipes ese fue el caso en 1917 y lo fue también en 1991 Moscú 19 de agosto de 1991 los tanques circulan por las calles miembros del servicio secreto y funcionarios del viejo comunismo intentan un golpe contra Gorbachev Boris Yeltsin el primer presidente ruso elegido libremente pide al pueblo que resista el golpe fracasa el secretario general Gorbachev se ha salvado pero ahora es Boris Yeltsin quien lo dirige todo un día después del fallido Pusch Ucrania declara su secesión de la Unión Soviética las demás repúblicas la siguen la Unión Soviética se disuelve el 25 de diciembre de 1991 Gorbachev pronuncia un discurso por televisión presentando su renuncia como último líder comunista de la Unión Soviética el gran experimento socialista que comenzó con Lenin en 1917 ha fracasado la bandera roja que ondea sobre el Kremlin es retirada ¿ha vencido ha vencido el capitalismo para siempre o el comunismo todavía tiene futuro? la primera pregunta esencial es ¿el capitalismo puede reformarse después de que su aspirante ha demostrado su incapacidad de reforma? y la segunda pregunta esencial considerando el hecho de que estamos en medio de un desarrollo que afecta a todas las sociedades industriales en las que las máquinas cada vez necesitan menos gente para producir más y más ¿cómo se puede escapar de esa situación sin dañar o destruir el sistema? yo no creo en la eterna victoria del capitalismo pero tampoco creo en que una doctrina tan absurda y antihumana como el comunismo pueda restablecerse creo que el próximo cambio decisivo se dará para reprimir políticamente este increíble sistema económico y dinámico el viejo comunismo no va a regresar los conflictos socioeconómicos son demasiado brutales y demasiado complicados imperará la idea de la democracia parlamentaria el comunismo es la visión la idea pero también la realización de que la gente no ha estado eternamente sometida a las leyes salvajes de la competencia un sistema comunista como el que se introdujo en Rusia en 1917 se desacredita a sí mismo y no tiene futuro las lecciones de historia han sido tan duras creo que nadie puede insistir en esas posiciones y en esas ilusiones no le veo futuro al comunismo como ideología para que pueda representar las bases de movimientos sociales y políticos significativos particularmente en Europa pero la idea de la igualdad de las personas existirá en nuestras almas para siempre la idea de igualdad no procede del comunismo sino de la revolución francesa que se remonta a más de 200 años antes la idea de igualdad siempre fascinará a las personas pero si se consideran comunistas por ello ya estamos hablando de una cuestión completamente diferente de fraga de la misma La segunda parte de la revolución de Khrushchev fue su negativa a participar en la explotación sin límite de su propio pueblo. Stalin creía que el pueblo soviético debía ante todo producir y no consumir. El consumo era considerado burgués. Khrushchev legitimó el consumo. Nikita Khrushchev quería mejorar el nivel de vida general. Hizo lo posible porque se incrementase la producción en todos los segmentos. Fomentó el cultivo de nuevos campos para uso agrícola en todas partes. Khrushchev intentó no solo alcanzar los niveles americanos, sino superarlos. El maíz comunista doblaba en tamaño al maíz capitalista. Dijo a los estadounidenses en uno de sus discursos, vais por delante de nosotros, sois más efectivos. Vamos a aprenderlo todo de vosotros y luego, o os unís a nosotros, o os diremos adiós. Khrushchev tenía un don natural. Y buró del Partido Comunista de la Unión Soviética, el Pekus, en 1939. Como comisario político del partido con el rango de general, juega un papel importante en la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando en marzo de 1953 muere Stalin, Khrushchev, miembro de todos los órganos del partido, gana la batalla por su sucesión. Khrushchev no era el prototipo del ciudadano ruso. Si quieres ser un líder como Mao o Stalin, no debes hablar. Tienes que hacer acto de presencia una vez al año, decir algo que nadie entienda, para que luego todos discutan lo que tú tienes en mente, porque eres más listo que los demás. En el XX Congreso del Partido, en 1956, Khrushchev sorprende a todo el mundo denunciando los crímenes de Stalin. Se liberaron y rehabilitaron cientos de miles de prisioneros del archipiélago Gulag. Comunismo. Historia de una ilusión. El colapso. Baikonur, 4 de octubre de 1957. La Unión Soviética pone en órbita el primer satélite alrededor de la Tierra. Le llamaron Sputnik. Un discreto pitido procedente del espacio exterior a la Tierra. Tenía una memoria fantástica. Y comprendía lo que estaba sucediendo con mucha rapidez. Pero Khrushchev fue un claro ejemplo de cómo el poder absoluto corrompe por completo a un político. Viena, junio de 1961. Los dos hombres más poderosos del mundo hacen una glamurosa aparición. El joven y recién elegido presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev, jefe de gobierno y del partido soviético, se reunían por primera vez. Desmoralizado por el fracaso de la invasión cubana de Bahía Cochinos, la actitud de Kennedy es reservada. Khrushchev toma la ofensiva y repite su petición de que los aliados occidentales se retiren de Berlín. Solo dos meses después de la cumbre de Viena, comienza la construcción del muro de Berlín el 13 de agosto de 1961. Se cierra la brecha del telón de acero que permitía a mil arma al mundo occidental, que teme que los cohetes utilizados para lanzar el satélite puedan transportar bombas atómicas. 1961, la siguiente señal de alarma. Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en ir al espacio. Para Nikita Khrushchev, eso demuestra la superioridad del comunismo. Khrushchev creía en el comunismo de la misma forma en la que los cristianos creen en el cielo. Decía que podíamos construir una sociedad muy efectiva. Nikita Khrushchev nació en 1894 en Ucrania, en el seno de una familia campesina pobre. Sus abuelos eran siervos. Un maquinista que se une al Partido Comunista en 1918. Tras sus estudios en la Academia del Partido, su carrera avanza rápidamente bajo el mando de Stalin. Como secretario del Partido de Moscú, Khrushchev se dio a conocer supervisando la construcción del sistema de metro, que se completó en un tiempo récord. Khrushchev participa en el terror de Stalin y se une al corazón del poder, el político.